La paz con legalidad se consolida en Antioquia, excombatientes FARC recibieron predio en Dabeiba para su reincorporación definitiva. La obra PDET 900, mujeres cabeza de hogar se benefician del centro de café que les entregó el presidente Duque. En Antioquia la agencia de tierras formaliza 4.500 hectáreas, hablamos con los beneficiarios. Primer festival de músicas campesinas, emisoras de paz les abren los micrófonos a los artistas populares. Estas son las noticias de la paz con legalidad. Bienvenidos, el presidente Iván Duque está comprometido con los excombatientes en proceso de reincorporación que le apuestan a la legalidad. En Dabeiba, Antioquia entregó un predio que les garantiza el acceso a la tierra para vivienda y proyectos productivos. Informa Andrea Cuenca. Son en total 16 hectáreas de tierra las que el presidente Iván Duque entregó a los excombatientes del antiguo ETC de Rellano Grande en Dabeiba, Antioquia. Un predio adquirido por la nación a través de un proceso de compra directa. Esa es una muestra más del compromiso del gobierno con los excombatientes. 121 excombatientes y su familia se favorecen con la entrega del predio en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Llanogrande, ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Entonces hoy quiero, señor presidente, entregar la escritura pública al director de la agencia de reincorporación y normalización, el doctor Andrés Estapel, y a los representantes de la comunidad, el señor Pastor Alapé y Luis Arturo Garcés, lo cual muestra el compromiso de nuestro gobierno, señor presidente, para la estabilidad y formalización de la tierra dentro del territorio colombiano. Se materializó el proceso de entrega del predio, donde actualmente existe el espacio territorial, 17.5 hectáreas, donde se van a construir las viviendas por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con una inversión de aproximadamente 13 mil millones de pesos. En este predio se van a construir, señor presidente, las viviendas de las familias que habitan aquí, y una vez empiece el proceso de loteo y demás, se les otorgará el título individual a todas estas familias, dándoles como propietarios de su vivienda. Por otra parte, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha realizado una inversión de mil novecientos ochenta y siete millones para financiar los estudios de perfectibilidad elaborados por la Universidad Nacional, que permiten determinar la viabilidad técnica de cinco antiguos ETCR en todo el territorio nacional. Seguimos en Antioquia, porque en otro punto de Dabeiba, el jefe de Estado entregó una central de café a las comunidades que habían priorizado este proyecto en el marco de la implementación de los PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial. Daniela Monsalve estuvo en la entrega de la obra número novecientos. Veamos. Dabeiba es PDET. En compañía del presidente de la República, Iván Duque, entregamos la obra PDET 900, una planta de café que ayuda a reactivar la economía de 374 familias campesinas de la región. La obra 900 se suma a las iniciativas PDET entregadas por el gobierno del presidente Iván Duque, mejorando la calidad de vida de los campesinos, generando más de seis mil empleos durante la implementación de los PDET. La obra contó con una inversión cercana a los tres mil millones de pesos y se hizo realidad gracias a la articulación entre la Agencia de Renovación del Territorio, la Alcaldía Municipal de Dabeiba, la FAO, la Federación de Cafeteros, APROCAT y COPE Occidente. En cuanto a uno de los beneficios del productor traer el café a la central, es el pago inmediato. En la planta, llega con el volumen representativo a lo que equivale la carga y se puede estar llevando la liquidación inmediata. No nos estamos acercando, ya llegamos a la paz con legalidad. Ahora los caficultores, los campesinos de esta región, trabajan con toda la tranquilidad del mundo, sin tener ningún temor de nada. La paz está presente y con legalidad, así que más. La paz es con hechos y una vez más queda demostrado que los PDET son irreversibles. ¡El PDET es de todos! La Agencia Nacional de Tierras juega un papel fundamental en la implementación de la política paz con legalidad. Aquí en Antioquia se han titulado 935 predios que benefician a 931 personas, con la formalización de 4.500 hectáreas. Veamos. Bienvenidos a la vereda La Calera del municipio de Briseño, al predio Calera 1. El predio en un tiempo fue de mi padre, desafortunadamente él lo perdió por algunas deudas que le dejaron los cultivos ilícitos. Gracias a la Agencia Nacional de Tierras podemos volver a disfrutar de nuestro predio. La agencia nos dio a los tres hermanos el proyecto de tierra que costa de 86 millones de pesos, lo cual nos unimos y pudimos comprar este predio. En nuestro predio tenemos la fortuna de tener ya un cultivo establecido como es el aguacate injerto. Aparte de ello también tenemos el cultivo de apicultura. Quiero invitar a todos nuestros campesinos de Colombia que le apostemos a la paz con legalidad y crean en la Agencia Nacional de Tierras en cuanto a estos proyectos tan maravillosos que nos ha ofrecido en estos momentos. Continúan las reuniones interinstitucionales de seguimiento a la implementación de los PDET, programas de desarrollo con enfoque territorial. En esta ocasión la oportunidad fue para el departamento de Antioquia. Carmen Herrera estuvo en esta sesión de trabajo y esto fue lo que se encontró. Más de 200 mil millones fueron anunciados en reunión interinstitucional que se desarrolló en Medellín con la participación virtual y presencial de cerca de 50 entidades del gobierno nacional, gobernación de Antioquia y 21 alcaldías del departamento. En el encuentro participaron mandatarios de Urabá y el Nordeste, dos de las cuatro zonas priorizadas en Antioquia. Se revisaron los ocho pilares que componen los PDET y los logros en el departamento. La cooperación internacional ratificó su apoyo. Hoy en Medellín recibimos una voz de aliento de parte del embajador británico, una confirmación de que van a estar con nosotros en el largo plazo. El Reino Unido ha sido y seguirá siendo un gran aliado. Desde la gobernación de Antioquia se resaltó el compromiso para que el impulso por cumplirle a las comunidades y a la paz no se detengan. Que se logren implementar las iniciativas de estos planes de desarrollo significa que haya un cambio en las dificultades y en las realidades y en los problemas estructurales que han afectado a esos 24 municipios que han sido más afectados por la violencia. Los alcaldes agradecieron la presencia del gobierno nacional y el apoyo y acompañamiento permanente que reciben por parte de la Consejería para la Estabilización. Bueno, hemos sentido mucho apoyo de parte del equipo de PDET, de parte de la ART, de parte de la Consejería para la Estabilización. Nos han estado asesorando, acompañando, guiando en cada uno de los pasos que tenemos que dar para que nuestros proyectos y nuestras iniciativas sean formuladas y luego aprobadas. Estos PDET son una estrategia excelente para la transformación de los territorios y es algo que no puede dar reversa. Aquí están las oportunidades para aquellos municipios más apartados y más olvidados. En Antioquia, que avanza la paz con legalidad, fueron priorizadas con los PDET 4.021 iniciativas entre municipales y regionales. ¡Ahora, la gente está avanzando! ¡Ahora, los PDET! El talento de esos artistas populares que a pesar de la violencia no callaron su voz ni el sonido de sus instrumentos se escuchó en los municipios donde hoy operan las emisoras de paz. Así fue el primer festival de músicas campesinas convocado por la Radio Nacional de Colombia. Este primer festival de músicas campesinas organizado por Radio Nacional de Colombia yo creo que ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido. Que la Radio Nacional haya ido hasta sus pueblos, hasta sus casas, es importante. Nos ha dejado ganas de hacer más festivales, de seguir mostrando el talento de nuestras regiones. Lo otro que nos deja es la gran alegría de saber que los ganadores de esta primera convocatoria van a ser parte de una producción discográfica. Grupo Altachí de Convención Vivo a mi pueblo con el elgrito Gilberto Mejía Suárez Voy a esparcir las cenizas de mi banalidad Vélez y Barrera Hoy en Colombia se habla de paz Miguel Manrique desde San Jacinto Inadear tu cuerpo desnudo Los hermanos Barbuena y los milenarios del despecho Yo creo que como Radio Pública esa es nuestra misión, visibilizar los talentos y sobre todo nos ha dejado un mensaje de paz. Y nos queda la satisfacción de que se hizo un producto realmente auténtico con el corazón y que el año entrante seguramente volveremos con una segunda edición de este festival de músicas campesinas. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Gracias por permitirnos compartirlas con ustedes. Recuerden, si quieren ver todos los contenidos de La Paz con Legalidad, síganos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de ocho días por este mismo canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!